Hola, hola, hola. es que hay otra una corriente pero si es una cosa y la gente hay y la gente hay y la gente 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 y un sacchetto y un poco y un poco muy particular un son de las series lo haré lo haré si se ha visto y ahora si viste que hay un poco de agua y si recomienda que hay una idea digamos que en la percepción por ejemplo un objeto alimentario por ejemplo una botella por ejemplo un poco de colastico por ejemplo la penna como es la penna pero voy a hacer un ejemplo de materiales colastico materiales científicos materiales de cartas y otras cosas por ejemplo por este video vamos a darle like y suscríbete al canal y activa la campanilla para que se no se no 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 pero si asegura que yo usamos por ejemplo, si hay una vez entre 3 y 7 sabados o si usan el día, el día, el día y uno que le dice 7 y el día por el día y entonces, ¿vues ver qué los datos? cuando puedo, si puedo hacer 4 días de semana, para limitarla en cuenta de que es un escobar, eso es un dulce de cenoura para divertirlo en el equipo cosa que al mismo hacemos la cura pero ya no puedo tirarse de mi tipo de cenoura por qué no? y esto a fin de cenoura esta es una clasifica personal porque es una clasifica personal porque es una clasifica personal en los comentarios cuando le damos a decir esta es una clasifica personal esta es una clacia como vamos a hacer mas esta es una clasificación que cambia tantísimo y algunos niños vi dice que no podemos hacer esto yo tenemos que hacer esto with 이런 masculins suscríbete otra transición vamos a sacarlo ahora vamos a poner un poco de solas un poco de solas ¿verdad? sentíte que reacciona y va cuando viene con el agua es una vez que se van a traer es decirlo mientras en el bosque osito lo puedo hacer que no nos vamos a ponerlo no, 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 no Y ya está. 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 me das así con un rostro en un alterno y ahora vamos a ver los primeros videos me lo he le ha ayudado 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 me lo ha ayudado me lo ha ayudado y lo haré el video saludos mis followers en ais pero no sé todos los que siete ya no sé que uno del canale ma non so tutti chi siete chi siete quindi iscrivetevi un commentino cosa io posso leggere e come vi chiamate ovviamente non voglio sapere i nomi guarderò solo come si chiamano il vostro canale ciao